continuamos con el filo de la noche estamos en las clavellinas al pie del árbol de navidad y hemos tenido un programa que yo particularmente no me imaginaba ya me di cuenta que dejar agua son los responsables de la creación de esta comunidad y es por eso que hay digno bueno los aragüenses somos bueno lo único que no me gusta que dejar acabar la tilapia dejaron acabar y sauro rivas y germán ellos son comunitarios son parte de la de la estructura que se conformó en la comunidad para crear este hermoso diseño de un árbol de navidad que refleja primero talento creatividad y particularmente una buena intención que es lo que realmente queremos en comunidades como ésta y queremos de ellos saber primero cuál fue la motivación y cuál ha sido también la inversión que ustedes han tenido que lograr que conseguir para lograr esto que se motiva isauro primero muy buenas noches a todos muchas gracias por tomarnos en cuenta para este reconocimiento como poder decirse como bien dice nuestro amigo y con poblano heidi aportó con el mar a la jueza también aunque estemos involucrados aquí en clavellinas me desempeño laboralmente como maestro aquí en la comunidad aquí en la comunidad clavellina y nos solicitaron un apoyo para participar en el talolito y con mucho gusto nos integramos 100% aquí trabajamos alrededor de un equipo de nueve diez personas aproximadamente fue un trabajo completamente colectivo me cabe resaltar que dentro de los equipos había un poco no teníamos casi experiencia sobre eso pero como otro equipo con la con las ideas que aportaba cada uno de manera de manera individual la íbamos poniendo en práctica y mira cómo salió este resultado así es cuando empezaron a trabajar empezamos a trabajar fue al 15 de octubre el 15 de octubre ya en inicio realmente y ya se puso cuando hicimos ya la inauguración perdieron cuando fue finalizando octubre ya el 30 de octubre aproximadamente esa es una idea tanto del síndico jerry pérez con el apoyo también de la asociación de clavineros de cataluña ausentes a sodoclas aquí se hizo con una inversión de 92 mil 383 pesos aproximadamente 100 mil pesos aproximadamente 100 mil pesos eso fue un aporte como te digo con la asociación dominicana de clavineros ausentes de cataluña del distrito y el síndico del distrito municipal jerry pérez ok más o menos que ustedes quisieron cuál fue más o menos el mensaje es lo que yo quisiera que el mensaje realmente en primer lugar como estamos ya en víspera de un nuevo año y como tradición no hay navidad sin luces y quisimos iluminar darle un buen regalo a la comunidad clavineros que se merece esto y algo más y así también integrar mayormente los jóvenes para que apoyen el tipo de actividades y que pueda llegar también a los diferentes sectores del municipio que ellos mismos vayan integrando se vayan motivando y esto mismo puedan hacer en diferentes zonas de un municipio que germán germán empezaron 10 pero yo entiendo que hemos aumentado ya la cantidad o sea cada día se van a integrar más personas así mismo tiene que haber dado siendo ustedes aquí para lo que es la celebración y el compartir cual ha sido la como le surge la manera de aprovechar este paso y eso surge mayormente de azotla la asociación que ya se mencionó el nombre y ahí es cuando entonces comienza con el conjunto de ideas con el ayuntamiento y personas que nos fuimos agregando para poder para poder compactar lo que hoy en el arbolito navideño pero la razón principal de ese arbolito es que es que la gente vea que sin luces no hay navidad como dijo isauro y que se mantenga siempre eso esa llama que cuando alguien pase por ahí se vea se refleje que como estábamos que estamos felices que nos sentimos contentos y más aún que no han dicho que es el más bonito de la zona ya imagínense gente sin experiencia trabajando en esto aquí hay una agrupación muy buena que se integró a trabajar aquí que él que consta que cuenta que no somos un grupo que que somos organizado por alguna por algún nombre o algo sino que nos fuimos integrando para hacer nuestro aporte físicamente pues si nos fuimos integrando para hacer nuestro aporte físicamente eso eso hasta ahora es lo que para fin de año para fin de año no sé habrá sorpresas buenas noches nosotros tenemos el día primero una fiesta un compartir en el parque ya el año nuevo una fiesta que va a partir desde las 3 de la tarde administrada por tres porque también parece que vamos a tener una orquesta nacional unos de esos que estamos esperando que el ministro administrativo nos conteste porque ya solicitamos y solicitamos la tarima y nos dijeron que sí que eso va a lo que no nos han confirmado quién es lo que lo que sabemos es que ese día aquí va a haber fiesta desde la media tarde hasta no se sabe a qué hora de la noche el 23 de este mes el 23 ahora también tenemos una fiesta a partir de la tarde hasta terminar a las 9 de la noche y vamos a tener una noche de té eso va a ser una noche de té que vas a ver aquí en el parque para que si ustedes quieren saborar su té picante también vengan ese día para que estemos aquí y bailemos bachata ripiao bachata y ripiao aquí en el parque aquí a cielo abierto para que ustedes sepan lo que es clavellina clavellina es un pueblo laborioso y voluntario y un pueblo alegre principal motivación para el arbolito ahora después de hecho qué es lo que más nos motiva pero aquí en el arbolito qué es lo que más nos motiva nosotros bueno clavellinero hubiésemos querido que aquí venga mucha gente diario a visitarnos y una cosa que nos tiene lleno de satisfacción es que en ese arbolito de clavellina parece que en la región ha dado medio duro porque aquí que se paran hace fotos hacerse fotos en fin este arbolito del primer día ha tenido un lleno de visitantes a retratarlo vienen a tirarse fotos y he visto esta crítica por la red de a otros síndicos que no lo han podido hacer gracias al síndico gracias a clavellina gracias pero el síndico como que no sale como que sale feo en la foto bueno parece parece que de nacimiento parece parece que parece que de nacimiento medio mal cuadrado y medio mal tachado pero él sabe mi hermano nada más soy yo que puedo hablar así yo solo yo solo más nadie pero el buen muchacho es muy joven gracias a dios a ese gran equipo ese gran equipo que él se deja llevar y hacemos lo que se llama un trabajo en equipo y eso ha caído muy bien tenemos ya también creado por el consejo de desarrollo por la comunidad de clavellina ya sólo clas tenemos allí el consejo de desarrollo formó un patronato que dirige lo que es el patronato funerario las clavellinas que consiste en en que usted se va a inscribir con 200 pesos y que cada vez que muera un clavellinero usted va a llevar 100 pesos de un clavellinero socio usted va a llevar 100 pesos y nos vamos a comprometer empezar dándole a cada uno 200 sillas ese día prestada y vamos a empezar con 30 30 mil pesos a partir de de abril queremos que cuando quieran terminar el 2018 ya tengamos como llevarle un valor de 100 mil pesos y lo demás para eso es el patronato y estamos arrancando se muera nadie que lo que la necesidad bueno pues sabe qué pasa que aquí habemos familia habemos habemos familia que a la hora que hay un asunto de muerte tenemos que vender el cunuquito o empeñar la casita para poder darle cristiana sepultura ahora es que estamos haciendo este patronato está trabajando ya tenemos local allí a la salida bien confesionado y lo han hecho para que las inscripciones se abren el lunes para que cada uno se vaya a inscribir ahí y cada cuando usted vea que un infeliz como nosotros conseguimos 100 mil pesos para después que se murió no hay quien lo sabe lo que hay que enterrarlo y hacer el velorio pero con 100 mil pesos se resuelve mucho problema con solamente 100 o 200 pesos pero yo quiero darle un consejo el primero y es que en algunas comunidades este tipo de iniciativas como usted dice de pagar en el momento que muera alguien han tenido algunas dificultades yo quisiera que ustedes lo analicen que le cobren cuotas fijas mensuales ok ok pero el reglamento dice que a la hora que le entreguemos a uno y después se nos quiera seguir pagando los demás puede ser sometido a la justicia no está bien buena idea es un aporte es un aporte muy bueno pero que no hay problema entonces estamos en eso haciendo siempre algo por nuestra comunidad yo quiero hacer la segunda recomendación mi segundo aporte y es nosotros estuvimos en la comunidad de los ríos anoche y encontramos que no hay control con los ruidos qué es lo que está pasando en estas comunidades que los motores están haciendo lo que le da la gana qué es lo que pasa bueno ahí aunque seamos todos perjudicados pero tenemos que ser responsables falta de autoridad falta de autoridad y falta de crianza de los padres yo te voy a decir una cosa y le voy a decir algo yo conozco aquí personas jóvenes hijos de hombres connotados socialmente hablando que son los más desorden de este pueblo son ya que sólo más desorden y son hijos de gente que uno quiere mencionar porque son gente que uno quiere y aprecia y son sociales pero no hay control no hay control de los hijos no hay control de los hijos de descomposición familiar no le voy a mencionar nombres por claro y el público no lo voy a hacer porque respeto mucho respeto mucho a los padres de esos muchachos pero eso es descontrol familiar no hay una yo no sé ni cómo decirlo porque da vergüenza comparto un poquito con sergio porque si vemos más gente de edades que están con ese tipo de motores calibrando son edades entre 14 13 15 16 años cuando uno compuesto lo ve chiquito tienen 30 casas yo se lo diga pero ya entonces yo te maté madurez de esa persona porque el adolescente no piensa con madurez pero ya cuando un padre le suelto un motor a un niño de 14 15 años y sabe que está anda por aquí calibrando todo lo que da solo que es una falta para cerrar que desea ese comité este nuevo año a la comunidad de la clavellina que le desea ese comité al municipio al distrito municipal de la clavellina le deseamos este nuevo año le deseamos a clavellina paz amor y sobre todo mucha abundancia en todo y que se nos llevemos bien y que para el nuevo año todas las cosas negativas las dejamos atrás y que y que te lo pensé muy positiva mira que en este mensaje que está ahí que en esta navidad sea de paz amor y alegría para todos y que el nuevo año no se encuentren renovados y dispuestos a emprender nuevos proyectos yo concluyo yo concluyo parte concluyo mi parte diciendo lo siguiente cuando yo veo el ánimo del presidente del consejo me dice que la comunidad está viva cuando yo veo que ustedes cuestionaron sus intenciones y dan este resultado me dice que la sociedad está viva ahora yo lo que quiero de ustedes es lo siguiente cuando fuimos a los ríos anoche nos dimos cuenta que la salida de muchos padres de las comunidades han provocado todo este descontrol que vemos eso es indiscutible y si ustedes tuvieron capacidad la intención de unificarse para generar esta idea y dar este resultado porque cuando desmontemos el arbolito en enero no conformamos una estructura y nos quedamos trabajando por la comunidad y que mientras me generemos ideas y que podamos aportar a tener una sociedad más justa podemos hacerlo cuando nos pasemos ya que el día 10 será que termina lo que el día 6 termina pero vamos poniendo el día 10 entonces nosotros vamos a invitar a ustedes para que vengamos a una mesa redonda una reunión con el consejo de desarrollo para aportar cada uno un granito de arena en ideas para seguir trabajando el poste de esta comunidad y que se mantenga el calor así lo vamos a hacer ya saben los invitamos nosotros venimos así es muchas gracias por ustedes venir a oír la voz de nosotros y a ver lo que clavellina ha hecho para mantener la navidad de clavellina viva y nosotros somos gentes que hablo yo a nombre mío que a pesar de mi arte de datos ya tengo mucho vigor para trabajar por mi pueblo como mucha jaiba muy poco casi no me gusta leche 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 pilapia yuca plátano coco y comió vacío mi hermano yo como un tavo ahora no me pregunte con qué pero como un tavo señores la clavellina aquí hay sabor al pueblo nosotros seguimos con su visión y las navidades en la clavellina no me pregunte con su visión y las navidades en la clavellina y aquí hay 2 Gracias.